Digamos que después de más de 10 años de construcción y desarrollo del proyecto y de más de 55 meses de haber entrado en contingencia, el proyecto hoy, de una manera satisfactoria, le entrega los primeros 600 megavatios a la operación de la empresa para que el país pueda empezar a explotar comercialmente estas dos primeras unidades generadoras de Inuituan. Ha sido un trabajo de miles de personas, estuvimos en su pico más alto 11.000 personas trabajando en el proyecto, después tuvimos un descenso muy grande cuando la contingencia, pero a Dios gracias, en esta última etapa, los últimos meses, alrededor de 4.000, 5.000 personas trabajando, logramos poner en servicio estas dos primeras unidades y cumplirle al país un compromiso que teníamos. Una gran inversión de la organización, un gran desarrollo y despliegue técnico de todos los especialistas que han estado comprometidos con el proyecto, desde los fabricantes, constructores, asesores, de la misma gente de la empresa, toda la empresa volcada hacia recuperar el proyecto y gracias a Dios. Hoy estamos entregando los primeros 600 megavatios para que se pueda empezar la operación comercial. Son las dos máquinas más grandes que tiene el país, máquinas de 300 megavatios de capacidad instalada, generando a 18 kilovoltios y equipos de muy buena calidad, los puede uno sentir. Yo que he trabajado en todas las plantas de generación de la empresa, en las grandes, en las pequeñas, incluida la térmica, doyfe, que son unas máquinas excelentemente buenas, que tienen una capacidad de operación muy alta y que se van a comportar muy bien dentro del sistema de potencia como lo han determinado todas estas pruebas. A Carlos le queda una muy buena herencia de estas dos primeras máquinas para que las puedan operar tranquilamente y puedan entrar en operación comercial con toda la tranquilidad y la satisfacción de que van a empezar a entregarle energía al país y recursos a la organización y a todo el país para que las comunidades alrededor y el país sigan progresando y podamos seguir el desarrollo de todas estas comunidades y del mismo país y de la empresa. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Señor Alcalde, es un excelente. William, muchas gracias. Para nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción recibir hoy para operación, en operación, la nueva central hidroeléctrica Ituán. Estas unidades que nos permiten superar los 4.000 megavatios de capacidad instalada en EPM. Es un gran orgullo, un gran logro para todos nosotros. A partir del día de mañana comenzará la operación permanente de esta central que suma a las demás centrales que EPM tiene en operación, hidráulicas, eólicas y a la generación térmica que tiene esta compañía. Agradecerles y desde la vicepresidencia de generación con 141 personas de EPM estaremos aquí, al frente de la operación de esta nueva central hidroeléctrica que le aporta soluciones, energía de calidad y energía limpia al país. ¿Y el tema de recaudo? Esta central, en su primera etapa, que son estas dos unidades, son 141 personas. Un gerente, un jefe de unidad de operación, un jefe de servicios auxiliares, un grupo de ingenieros y un gran grupo de técnicos y operarios que ya están aquí desde hace varios años trabajando conjuntamente con el equipo de proyectos y que van a seguir trabajando en la operación. Pendientes, por supuesto, de lo que se viene, que es nuestro siguiente reto, las dos siguientes unidades para poder seguir aumentando la capacidad de generación de EPM. ¿En tema de recaudo, esto qué significa? Significa, por supuesto, por cada unidad más de mil millones de pesos de ingresos diarios para una operación que tiene grandes ventajas en generación de energía para el país. Significa que el país aumenta su capacidad de generación y su confianza y la confiabilidad que ha tenido desde hace varios años, desde hace varias décadas, en la generación de energía. Confía en esa tranquilidad de que el país tiene energía para muchos años. Y energía de calidad y energía limpia. Y energía de calidad y energía limpia.